Las dos monedas de Eloy Moreno Se comentaba que en un pequeño pueblo vivía un mendigo tan ignorante que, cuando le daban a escoger entre dos monedas, siempre elegía la de menor valor. Por eso, cada vez que allí se celebraba el mercado, algunos visitantes aprovechaban para comprobar si lo que se decía de aquel hombre era cierto. «Buenos días, me gustaría ofrecerle una limosna, pero no sé qué moneda darle. Verá, tengo una de 50 céntimos y otra de 10 céntimos. ¿Cuál de las dos quiere?» El mendigo, tras examinar ambas monedas durante un buen rato, «La de 10 céntimos. El hijo, la de 10 céntimos», contestó alargando la mano. Aquella actitud generaba las risas de todos los que estaban a su alrededor. Este hecho ocurría muchas veces durante la mañana. En ocasiones, se formaba una cola de gente ante el mendigo para comprobar que la historia era cierta y así poder reírse de él. Finalmente, un día, cuando ya había acabado el mercado y se habían ido todos los visitantes, un peregrino que había estado observando todo lo ocurrido se acercó al mendigo. «Buenos días, buen hombre». «Hola, muy buenos días», le contestó, mientras recogía todas las monedas que le habían dado durante la mañana. «Verá, no quiero meterme donde no me llaman, pero le he estado observando y querría advertirle. Debería usted fijarse en el número que llevan impresas las monedas y así podrá elegir aquellas de más valor y así también evitará que la gente se ría de usted». «Sí, claro que sí, eso ya lo sé. El número indica el valor de cada moneda. No pensará que soy tan idiota». «¿Y entonces?», contestó sorprendido el peregrino. «¿Por qué eliges siempre la que tiene menos valor?». «Bueno, verá», le contestó tranquilamente el mendigo mientras se levantaba. «El día que coja la de más valor se acabará mi suerte. Todas esas personas vienen a mí para demostrarse a sí mismos que son más listos que yo». «Pero, ay, amigo, ¿qué va a ser el día que yo coja la moneda de más valor?». Ambos se quedaron en silencio. «Mire», comentó el mendigo mientras le mostraba la bolsa llena de monedas. «¿Quién es el tonto?». «Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz».